Todos sabemos que unas plantas bonitas son unas plantas sanas. Por eso debemos mimarlas, prestando atención a aquellos factores que pueden dañarlas o debilitarlas. El mejor tratamiento que podemos darles es la aplicación de insecticidas o fungicidas. Pero si no lo hacemos de forma adecuada y con la dosis exacta, pueden perder su eficacia. Ahora con los nuevos listos para diluir tenemos la solución a todos estos problemas. Los nuevos listos para diluir son un innovador y revolucionario sistema de aplicación de fitosanitarios único en jardinería, que nos permite cuidar las plantas de forma fácil y segura. Para utilizarlo solo tenemos que seguir tres pasos muy sencillos. Tirar de la anilla hasta que ésta se desprenda del envase. Enroscar el pulverizador hasta que quede cerrado en su totalidad. Agitar y ya está listo para su utilización. Seguro. Dentro de cada envase encontraremos una cápsula con la dosis necesaria de producto para tratar la planta, que se libera directamente en su interior, evitando así que entremos en contacto con el producto. La mezcla resultante, una vez pulverizada la planta, hace que ésta quede pegada en la superficie de la hoja, aumentando así su efectividad. Es el sistema más seguro para nuestras plantas y para nosotros. Al ser fácil de utilizar, nos permite ahorrar tiempo, pero además también dinero. Se acabaron los problemas de jardinería en casa. Mantener nuestras plantas bonitas y sanas nunca había sido tan fácil. Consejos Flower. Leer atentamente la etiqueta. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar el envase vacío a la basura. Depositarlo en el contenedor para plástico. No伊 Cen intervals. No DomesYCos. No. No. No yo. No.